y él estaba cambiando su mente para obtener los resultados buenos después y estamos trabajando más de un año, Evgeny 2 3 3 4 4 5 5 4 5 6 7 8 8 9 Me ha llegado a cambiar estos puestos ¡Oh, Dios mío, esto fue muy fácil! Y él está así, dice, no, nada, en errores estudiados, ¿no? Bueno, a lo habituales. Pero en el comercio no es así funcionando. ¡Wow! ¡Chempiones y campeones, mira lo que llegaste! ¿Qué te gusta esto? A esto, lo que yo me mandaba. Es los dijeros para la autobús. Víjate, ¿qué me encanta? Porque ya me he ya está en los dijeros, los dijeros, los dijeros, en el centro de servicio. En el centro de servicio. En el centro de servicio. De Toyota. Y llegamos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y su su dirección de la vida, el camino de la vida, el tránsito de la vida. Su transformación tan soñó, que él, dice, mi propia propia energía, es, por supuesto, lo que es lo que es lo que es. En un lugar de cará, de la cará, de la cará, de la cará, de la cará. A la cará no hay. y dentro de la vida, un sistema de la vida, un sistema de energía, un sistema de la vida, un sistema de la vida, y lo que se ha hecho. Él me ayudó a suerte y no le digo, que es un saludo de todos los puntos importantes de la vida, tenemos que entender adecuado, que la vida tiene un impacto, un tipo de la vida, y vemos en el ejemplo por parte de la vida de la vida porque cuando tú eres una persona que se enfocas y se siempre te puse tu límites mira si no te resulta no te veras resultados se se despeñate probate con quien trabajas en el día de la semana y todo es против todo está así que diga y se siente gracias a ti te estoy conmigo si te es un canal si no te suscribete y yo te voy a respirar tal cosa es una historia cambiar tu paradigma y te voy a salir de la felicidad, energía y de la belleza ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Ho-ho! ¡Historia fantástica! ¿Por qué se puede poner dentro de un blockbuster? ¡Una película! ¡Juh! ¡A tope! ¡Suscríbete a un chico, Bogdán, es ucraniano pero vive dentro de muchos países y dice Ros, mira, yo estaba mirando, mirando tus videos y, ¿sabes? Me empujó una cosita. Después voy a explicarle qué cosita empujó de él, pero él díceme después una historia. Está contando que, Ros, mira, cuando yo quiero algo, yo consigo eso, sin ningún problema. Yo quiero conseguir mi coche de sueño consigo. Tiene todo, está rico, tiene muchas cositas. Y, ¿verdad? Que ahora mismo él está pensando cómo transformarse. Sí, esto fue dos años después de COVID y él estaba un poquito triste porque cada cosa que él enfocaba antes, ¡jo! funcionó perfecto. Pero con cuerpo estaba concentrando con unas dietas, con unos deficíticos, con algunas cositas que escriben todos, nutricionistas, dietistas, entrenadores. Entonces, este enfoque, como cero ojos, como no veo más, no veo más. Y él se enfocó tan, tan fuerte que no podría después dejar. Y no quería dejar. Dicía, ok, los fuertes suben más, los fuertes tienen más fuerza, voluntad y todo, y todo, y todo. Y dice, bam, 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 bam. Y es un problema. Porque persona cuando se pone y no da resultados y dice, mira, mira, un poco más, un poco más. Pero mira, tengo menos energía, estoy un poquito más enfermo, estoy gordito, no me está bajando barriga. Y verdad que en este momento, él, visto mis videos que están un poquito diferentes, ¿sí verdad? Porque tú cuando estás mirando, tú piensas, wow, wow, eso te va a cansar. Mira, no me gusta esta cosita que tú dices. Sí, gente, normalmente quieren escuchar que ellos saben y que confirman. Él dice, mira, yo estoy un poquito escéptico porque yo estoy mirando tus videos y me gusta. Pero yo no estoy 100% confirmando con tus parábolas. Y ahora yo sé que a veces es mejor no confirmar para obtener. Porque parece que yo no estoy sabiendo algo, algo que me puede ayudar. Y sí, después de nueve meses, tres renovaciones por tres meses, Dogdan es otra persona. Después estaba invitando su pareja, Olga, pero antes esta persona tenía todo de parte de Humano, ¿sí? Relaciones, familiar, familia grande, respetos. Pero siempre compraba una camiseta más grande, barriga grande. Atrás, este, curvitas que tiene barriga. No has gustado y él estaba un poquito triste. Después, abdomenito, limpito, vivía dentro de muchas ciudades, muchos países, dentro de este momento. Porque estaba dentro de Asia, dentro de países europeos. Y comía y transformaba su cuerpo. Eso me parece una fuerza que no se va a comprar nunca. Cuando tú vas escuchando esta historia y sabes que algo que siempre tú haces no funciona, o tú estás parando con tus resultados, suscríbete a mi perfil. Escúchate más informaciones, más historias como este. Y tú vas a encontrar muy fuerte cambio. Puedo prometer. Suscríbete. ¡Suscríbete a mi canal! 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 Yo le digo, vamos a empezar a ver en la verdad. La verdad es que la formación de la célula es no es algo que hay que hay que olvidarse. Hay que olvidarse. O que las clíteras no se regeneran. Pequeña no permite regenerar así. Vísterial jir es muy alto, muy bien, con el vísterial jir. Por ejemplo, cuando se está en el tipo de 40 años o de 1 años, como por ejemplo, no puedes pensar en el cuerpo, no puedes hacer algo que te puede hacer. No puedes hacer algo en el cuerpo, no te pisa, y te va a gustar. Y el cual no te va a gustar. Así mismo con el cuerpo. Ola llegó y volvió, y todo lo que intentaba, todo lo que intentaba, trabajaba como así. No todo lo que querían. La transformación, la espalda de la Ella, es la transformación de la vida de la una actividad. El movimiento de la parte de la depамcla de la raíz en realidad. Para mí, las historias están en uso de muchos formatos, porque la persona que no puede ser, porque no puede ser que no puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. porque se lo que me mismo que muchos, que los jóvenes en los entendimiento de los de los bien muchas personas simplemente normales imas muchas 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 se en la vida todos pueden transformarse todos los todos pueden cambiar el seguro que no permite entender ¿cómo se начинаe se lo que se se en la vida o porque te lo que te gusta, te lo que te gusta, te lo que te gusta, te lo que te gusta. Esto no debe ser. Esa debe ser una parte de la parte de la vida. La parte de la parte de la vida es el starto de nuevo, como Olga, como su hombre, como su hombre. No tiene significado, donde te vive, no tiene significado, no tiene significado, no tiene significado, como tú quieres obtener resultado, ¿cuál es la fuerza de la voluntad? O sea, es un gran problema de la vida de la vida. O sea, se puede ser una parte de la vida de la vida de la vida de la vida, ¿tú sabes qué es lo que está? O sea, esta es una historia, la vida de la vida de la vida de la vida, me sé que te gusta, te gusta, te aportes a mi profile. Si quieres saber más de la vida de la vida, te mira mis vídeos, para eso necesito gastar tiempo, pero yo te apécio, tu vida será más más bueno, Y es lo que te darles en su ración tu hízo, que te darles a todo el nutrientes de nutrientes. O sea, tú vas a ver todas las líneas, las líneas, porque tú vas a dar la atención a la atención, o no te, como te molesta la cabeza, o la migración, o la otra cosa. Es un problema en el organismo. Entendiste, es claro. Soy Luis Slaverman y Juro Dietolog. ¡Suscríbete! Después de Bogdán ha entrado su pareja, mujer, que está siempre con él, que está siempre comiendo comida parecida, que estaba con otra historia porque Bogdán, que tú has escuchado últimos videos, estaba empezando a cambiar su vida, sus hábitos, con un poquito de otra manera porque él tenía motivación de negar todos los problemas que pueden salir adelante y ella entraba dentro de mi club, apoyo personalizado, con problemas, con problemas, ¿qué problemas tenía? Celulitis, sí, las mujeres piensan que cuando una persona tiene celulitis, eso no pasa nada, pero sí, para una mujer que quiere ser querida, siempre está mirando al espejo y a veces está mirando y ve que, ah, piel no está muy bien, mira, ah, tengo granos, ah, tengo acné, ah, tengo problemitas de cara, sí, 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 stop, 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 eso normalmente las mujeres piensan, pero puede ser no te dicen nada, y ella estaba muy delgadita, peso, 50 kilos, 50 kilos, peso, imagínate, 50, y ella entraba a mi región para transformarse, ok, y yo digo, ok, Olga, ¿cómo estamos? Vamos, vamos, trabajar duro o fuerte o básico, él le dice, no, 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 mira, yo no quiero como mi esposo, yo quiero tranquilo, yo digo, ok, vamos, empezamos, reinamos cuerpo, celulitis se perdió, mucha gente piensa que celulitis es menos actividades, ella entrenaba dentro de cada día como mínimo media hora, cada día, años, media hora, nada, puro nada de resultados, y eso va a moverte, molestarte y matarte cuando tú no vas a ver resultados, porque como ella estaba un poquito cansada de todos, dietas, nutriciones, que estaba con respeto de comida que tenía su pareja, Bogdán, antes no tenía nada de resultados, solo problemas, después estaba probando, probando, después de cuatro meses entraba dentro de mi club, y nosotros estamos transformando, transformando, celulitis se perdió, masa muscular está creciendo, ella está fantástico, motivada para obtener nuevas experiencias dentro de esta vida, vida maravillosa, vida con vibraciones altas, porque todo que nos toca, todo que nos vemos, está con vibraciones, y ahora mismo, cuando no vamos a creer, no vamos a obtener, por eso, cada día, piénsate, que tú puedes con comida racional, ayudarte, subir tu volumen de motivación, energía, volumen de ganas para vivir, ganas para obtener uno cuerpo, dentro de espejo, y sufrir los problemas, eso me encanta, suscríbete a mi perfil, gracias que estás conmigo, que puedo contigo hablar con esta manera, por eso, suscríbete, y nos vemos dentro de tu transformación, transformación alta, con calidad, dentro de comida racional, con mi apoyo personalizado, suscríbete. ¡H清楚! ¡Hasta tu espacio! ¡Hasta tu enviado, en mi vida, de mediodía, de tal como comentábamos, vienen los amigos, y dicen, bien, 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 bien! Y así como preguntó, que llegue a mi, me da 설명ó, ¿verdad? ¿Por qué, mi conocíamos? La segunda la segunda la segunda la segunda la segunda la segunda. ¡Nadía! Nadía llegue a mi, vive en Itália, y ahora lo diré a ella, fantástico historia, puede que no todos se han visto nuestro прямísimo efecho, puede que no todos se han visto sus resultados y después, pero para dividirme con mis pensamientos, mis pensamientos sobre nuestra współpracidad es algo grande. En realidad, cuando empezamos a transformación de la transformación, hubo mucho miedo, y ella como medicina, la verdad, porque en medicina de algunas criterios no adecuado así, por ejemplo, desde el tipo de la cantidad de comida, 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 y eso todo como construye muchas problemas en la vida, así me parece que todo el mundo mira, para entender, como importante se detenirar la atención al valor de la vida, incluso no reacción al valor de la comida, la vida, me gusta mucho, todo el que mirar, tiene que ser un tipo de deporte, en el interior, y se sabe que se quiere decir que ¡Bien! ¿Por qué lo dice? ¡Es verdad! Pero, ¡qué que yo hago, es verdad, porque no hay resultados. Y tú empezaste a ver el más racional y obtener resultados. Y así, la señora Nadia también. Ella se llegó, se llaman, en las condiciones de familiares, con las condiciones de salud, que pueden ser en la gente. y la vida en la vida como un marido y el espíritu también en el camión todo necesita ayuda y la idea obtiene sus primeros resultados no podía alrededor de la vida no podía olvidar no podía no podía y no porque porque todo el que ella sie la o no, 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 les no, 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 ninguna resultado, no, no, se que se der, se der, se der, se der, se der, se der, se der casi 4 kilos menos, se der, se der start the system, la sistema se quiera, me dice ya, ya que ya se ya se se der, ya ya se ya se puede y se move y se y se de movimiento y se de hacerlo y y vamos adelante y vamos por el camino y y está todo el camino, su panico en el tiempo por qué me grabé para hacer para hacer un viaje que con todo en la semana se puede no en la 100 así si tú hay se te hará los básicos, los que no te permitan obtener resultados, puedes ver en ti, te puedes ver en ti, te vas a ver en ti, te vas a tener la máxima fuerte, la que te garantizo por el método de comer. ¡Puedes ver! Gracias por ver el video. 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 Señora que está trabajando, enfermera, un trabajo fuerte, pero también mucha gente de este pensamiento que ponen bien dentro de comida, que ponen mal, cómo trabajar, qué alimentos más o menos buenos, porque se estudia. Y verdad que ella pensé que eso también va a ayudar a su vida transformarse, pero no, nada. No obtenía ningún resultado, solo problemas, problemas, problemas. Y después de trabajar conmigo, cinco meses trabajamos. Fue cuatro y media meses porque nosotros teníamos una pausa, tenía una mudanza. Pero sí, dentro de este periodo, quince kilos. ¡Quince kilos! Nadie otra persona y mantiene, mantiene este peso. Me encanta esta historia porque ella, sin hambre, sin pastillas, sin hormonas, sin suplementos deportivos, obtenía tan buenos resultados que no se puede imaginar. Y yo quiero compartir esta historia contigo, que tú puedes aceptar que se puede obtener los resultados maravillosos con tu cuerpo, solo con una cosa. Solo cuando tú digas, sí, yo estoy preparado a transformarme. Suscríbete a mi perfil para obtener más información útil sobre tu salud. Y cualquier cosa estamos en contacto para obtener los resultados buenos de transformación. Suscríbete. ¿Rostro que hay gente, que se acudan con hormonas? Yo pensaba, que solo estos coches se acudan. No, 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 hay gente, hay gente, que se acudan hormonas. Y en América es muy popular que se acudan con hormonas léptin, que acudan con todo el tiempo, no dependiendo de la estrés, la peso y la peso y la día de día. Pues, claro, no, no, no me dais. La nuestra necesidad de querer acudan hormonas, para poder acudan, también, es la diferencia de ser, la seguridad y la experiencia de acudan. Ahora, la problemática, la pregunta que tu asociera, en lo que lo ha llamado, en lo que sea, o digamos, en lo que se acudan los hormonas, en lo que se acudan, que son los hormonas de enfoane, en lo que se acudan, en lo que se acudan los hormonas. No, nada, esamed que se acudan los hormonas. y esto se ocurre con la señora Olena, y ella se viene a mi y las personas que vivan en América, mucho tiempo se entra en el deporte de la deporte de la deporte la hiposacción es un nuevo receta de detalle pero así probar, probar, no se pide y dicen, mira, aquí hay una nueva idea, vamos a colar ok, vamos a hacer, vamos a colar, y se van a colar y se van a obtener, se van a obtener un resultado de la deporte de la deporte que se desvane, pero no se desvanez pero no cambia sus estrategias, har chavos, har chavos har chavos, har chavos, har chavos no obtener su resultado, porque no no hay no habilidad de postar en el organismo el cuerpo, el cuerpo no necesito para que tu creas un deficiente еще раз te digo sobre esto y voy a hablar de 1000 veces el cuerpo necesito tiene un total de un total de un efecto un total de un total de un efecto el cuerpo, así que el cuerpo para poder poder para poder crecer el cuerpo, así que el cuerpo para poder poder crecer cada día el cuerpo de un total de un total de nutrientes para poder poder regenerarse te quieres привезer a машina, por ejemplo, en un taller, como dicen en ispanse incluso si será oficial, es como, no sé, 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 nada, no sé, 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 no sé. Y quiere que no había detalles, y a ellos, ¿saben de sabe que tú mismo te vives, por todo esto que me voy a arreglar para arreglar. esto es así que se ve tu te lo encontrar, yo aquí así se ve así estos tipos de hormonas ya estén ya estén esto es una de las de la pavos de la pavos hay un montón de gente hay muchos los que hay hay un montón de las hormonas insulín y así y todo esto es sin duda yo en ningún caso no puedo decir que esto es correcto el lecador tiene que decirlo pero es como mínimo sin duda cuando hay las hormonas el el sistema, donde se le sale porque tengan una ya la conditions la que usted se puede hacer posible que le suerte puede ser pero puede ser no se quiere dar a la oportunidad por que luego se 30 años con la práctica de todo esto nogemos todos los pacientes apuviendo su hábito que eres yo que jude en la vida así debes vivir así debesverte a la forma para hacer grandes cambios en mi profile hay más historias y más detalles de ser para ti ¡piste en mi twitter en la vida! ¡piste! ¡piste! A veces me están preguntando Ross, mira, tú estás diciendo que algunas personas están bajando de peso con hormonas porque tú estás lidando sin hormonas pero me parece que los cachos se ponen este pinche, eso no me parece que gente normal se pinchan o algo ponen dentro sí, que ponen, que ponen, mucho más que ponen, normalmente dentro de Estados Unidos tenía una clienta se llama Olena, ella estaba pinchando una hormona que se llama leptina porque eso se parece normal dentro de Estados Unidos vamos a decir, su médico estaba con ella, esto todo solo se hace con médicos y ella pensé que va a bajar porque leptina va a bajar sed, va a bajar poquito hambre va a controlar comida que entra menos calorías entra, menos subes pero este no funciona estrategia se acabó funcionar esta estrategia ¿por qué? porque ella tenía antes liposición que quitaba la grasa pura no funcionó bien, ella aprobó esto, terapia leptinoterapia nada, nada, nada problemas, problemas, problemas y ella dice, ok, paramos paramos, necesitamos pensar algo estaba hablando con su marido y dice, mira yo quiero algo conocer bien porque yo veo que estoy solo quitando desde mi cuerpo piénsate bien cuando tú estás haciendo una guilleta o no comes suficientes calidades de comida tú como estás estás poquito perdiendo cada día más que pide tu cuerpo tú como entras con tu coche dentro de un almacén y dices, mira repárame eso, eso, eso y el almacén dice, mira traiga cosas que tú quieres reparar también porque no tenemos tú dices, oh ¿a cómo? lo mismo hace tu cuerpo está buscando pero oh, propietario dame poquito comida que puedo crecer nuevas células recuperar enzimas magnesio, potasio para vivir bien suficiente calidad de la vida y tú dices no, no, no tengo tiempo y mira traiga todo solo y el cuerpo no sabe dónde traer es un problema que obtenían muchas personas también obtenía olena y yo quiero decir que muchas personas sí, verdad que se pinchan también con otras hormonas insulinas y otros y otros y otros solo para adelgazar estaban preguntando su endocrino y ellos dicen mira para eso puedes usar ellos dicen pero nada deja de pensar de esta manera porque cuando vas a pensar de esta manera vas a obtener los resultados malos no te sirve para nada estos resultados y entra como olena pierde miedo obtener resultados oficiales con comida normal todo se puede realizar y yo creo en ti tú puedes tú puedes tú puedes vamos juntos contigo suscríbete a mi perfil nos vemos dentro de mi perfil y tú vas a escuchar más información útil sobre tu salud que se y empezamos desde este tipo de pregunta, y con Eugenia ya prácticamente, 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 y en general dice que es divino que yo te escribía, porque yo no me gusta comunicarse, y más allá de la vida, como como un experto, y, en general, yo no me confío, porque la vida ya está en el camino, que no debería de vivir. Entonces le pido y le pido, y le pido, porque hay un montón de información en mi mente, Yo pensé que tú me no respondes, y tú me respondes, y yo me hablamos así, y luego yo estaba tu cliente. El Eugenio, en realidad, me pregunté, yo quería que ahora lo sé, porque ahora todos nos pensamos, cuánto es necesario para comer. Hay que comer menos y todo va bien. Hay que comer mucho, periodizadamente, mucho, para no haber calor. ¿Quién de ellos? Obo. Hay que comer mucho, pero todo lo que necesito a tu cuerpo, olvidar el calor y obtener el calor. Eso, lo hizo Eugenio. Yo voy a breve hablar sobre esto, porque la persona persona por sí muy privada, pero su estilo de vida, su vida, su comida, su comida полностью cambió. Los productos, los que él ahora compró, los que él ahora envió a la cocina, son productos, sobre los que muchos de ellos saben, pero no pueden verlos. ζ ABO. XXXLила que tiene algo cambió. O sea, en 40% de visually soyné. Es todo por lo que la medidas que té Sin mas ningún producto, el cuando 초らillo y loreamingó, más dolor y pe Lydia. Pero todo lo trato era contra él. Cuando esto preguntaové, Él abrió miedo y se ni se debió de la paz de la vida, y se siente más reza. Y este año ya no era igual a todos los últimos años, porque ahora sabe qué es lo que hacer. Ahora sabe cómo alimentar su cuerpo, ahora sabe cómo estar siempre en el depósito. Como mínimo, hasta que hasta la pósquil no empúchile. Entonces el depósito estético se terminó, al cuerpo estaba como esta en un tipo de preso, No, no no quiere, habíaeu znale ¿Cuántas veces estoy pensando que necesito comer? ¿Mucho o poco? Está preguntando a Eugenie. Eugenie estaba haciendo una conversación conmigo después de que nosotros estamos trabajando mucho tiempo. Él me dice, Ross, mira, yo no creo en la gente, ¿verdad? Estoy un poquito cerrado. No es como autista, pero no me gusta. Estoy un poquito concentrado de mi vida. Estoy aprendiendo algo. Estoy tocando algunas cosas. Y sabes, para mí cómodo. Él dice, ¿es verdad? Y dice, ¿sabes? Yo estaba te preguntando porque yo estaba mirando y a veces mirando tu video y wow, eso. Ah, eso no dicen otros. Mira, eso él dice diferente. Eso él dice diferente. Y él estaba cambiando su mente para obtener los resultados buenos después. Y estamos trabajando más de un año y Eugenie tenía problemas con sistema linfático, inflamaciones grandes, ascitis, barriga grande, pero más problema que tenía dolor dentro de las articulaciones. Y verdad que la cansancia del hígado y de los riñones estaba bastante alta. Tenía ácido úrico alto, tenía problemas con colesterol, lipidoproteínas malas y buenas, estaban desequilibrados. Y también triglicéridos tenía alto. Por eso tenía todo completo. No sabemos más, puede ser también tenía algunas cosas más porque también, tampoco, perdona, no está gustando ir dentro de revisión con médico cada año, cada medio año. Y él estaba un poquito triste porque no sabía qué comer y cuánto comer dentro del día. Mucha gente dice come mucho, otros dicen come poco, haces pausas, pero tu cuerpo necesita cantidad y calidad de productos. Cuando tú no das, no te da nada, te da problemas. Vas a pensar siempre de esta manera, romper esta cadena que te va a molestar, hacer tu bienestar. Porque cuando tú no vas a hacer eso, ninguna persona no va a cambiar tu vida. Comes bien, comes más que antes, pero comes suficientes nutrientes. Estás indicando tus problemas. Por ejemplo, tienes problemas con el intestino, diarrea, estreñimiento. Pero enfócate en esto porque las vitaminas que se producen dentro del intestino, reabsorbaciones que se producen, por ejemplo, vitamina B6 que es muy, muy, muy bueno para nuestro sistema inmunológico, sistema de sueño. Nosotros podemos producir más melatonina. Normalmente está desequilibrando cuando el intestino está mal. Y cuando tú quieres preparar poco a poco cada cosa, necesitas saber qué poner y qué no poner. Porque cuando tú vas a poner algo uno, otro no, te va a dar muchos daños a tu cuerpo. Súbete a mi perfil, suscríbete y nos vemos para mirar cómo vas a cambiar tu vida tú. Mi nombre es Ross y cualquier cosa en contacto. Suscríbete. Estoy esperando. ¡Oh! Para escuchar más historias que te van a ayudar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!